¿Qué tal? Buenas tardes. Una cuarta vicepresidencia que ha generado malestar en Unidas Podemos. Aseguran que no sabían nada Laura Certeira. Desconocían la existencia de estas cuatro vicepresidencias en un gobierno del que ellos van a formar parte. Una vez que ese gobierno esté formado, Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán. Así lo han acordado en la conversación telefónica que han mantenido hoy. Una charla de siete minutos que, según aseguran, se ha producido en tono cordial. Lo que no se sabe es si se van a ver en Madrid o en Barcelona. Bueno, la investigación sobre el vídeo íntimo publicado sin consentimiento en redes sociales del entrenador del Málaga confirma que le exigieron dinero a cambio de no hacerlo público. El domingo, Pedro Sánchez dará a conocer la composición de su gobierno tras comunicárselo al rey. Algunos nombres ya se van sabiendo. Esta tarde, Moncloa ha confirmado que María Jesús Montero va a ser la portavoz del gobierno, además de ministra de Hacienda. Y sabemos también cuándo va a ser el primer consejo de ministros, Carmen Ferrero. La sexta lo ha adelantado. Moncloa lo confirmaba después. Después, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá cuatro vicepresidencias. Una para Pablo Iglesias y las otras tres para tres mujeres, Carmen. Bueno, pues ese anuncio de una cuarta vicepresidencia ha provocado sorpresas y, sobre todo, malestar en Unidas Podemos. Dicen que no sabían nada y que nunca estuvo sobre la mesa en las negociaciones. Y vamos a volver a Moncloa porque se ha producido la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Siete minutos ha durado. Ambas partes califican el tono de cordial. Han quedado en verse, pero ese encuentro, Carmen Ferrero, no sabemos de momento ni cuándo ni dónde. Y atención porque hace unos minutos hemos sabido que la Consellería de Justicia ha ratificado el segundo grado a los presos por el procés, entre ellos Oriol Junqueras. Precisamente la portavoz del gobierno, Richel Budó, aseguraba ayer que si el Supremo no dejaba acudir a Junqueras al Parlamento Europeo, pondrían en marcha otros mecanismos para que así fuera. El PSOE rectifica su decisión y decide seguir en coalición con Revilla en Cantabria tras el no en la investidura de Sánchez. Escucharon los gritos en la vivienda de al lado y consiguieron sacar a su vecina justo a tiempo. La mujer, que ya tenía los brazos quemados, asegura que su marido la roció con gasolina y le prendió fuego. Dice que quería quemarla viva. Ella se recupera en el hospital y el hombre ha sido detenido. Ha ocurrido en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Se van a sentar en el banquillo acusados de una de las estafas más rastreras. Es un matrimonio que gestionaba un centro de rehabilitación en Gran Canaria y que, según el escrito del juez, pedía dinero a enfermos neurológicos a los que aseguraban que podían devolver la movilidad con una falsa terapia a base de células madre. 3.000 por adelantado y 400 al mes. A Víctor Sánchez del Amo, entrenador suspendido del Málaga, le exigían dinero para que no saliera a la luz un vídeo suyo de contenido sexual. Algunos medios hablan de hasta 20.000 euros. Anoche lo vimos salir de una cena arropado por todo su equipo técnico. El club explicará mañana, ante la prensa, qué va a pasar con él. Bueno, escuchen lo que decían cuando estaban en la oposición sobre el plan anticontaminación de Carmena los políticos de PP y Ciudadanos que hoy gobiernan en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso, Martínez Almeida y Villacís. ...más espacio para los peatones y en la que la inteligencia artificial estará completamente integrada. Se empezará a construir el año que viene a los pies del Monte Fully. Los restos mortales de la infanta Pilar de Borbón han sido incinerados esta tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la más estricta. Bueno, y le recordamos el martes, primer Consejo de Ministros. María Jesús Montero será la portavoz de un gobierno que tendrá cuatro vicepresidencias, tres de ellas, por primera vez en manos de mujeres. Se lo adelantábamos en El Rojo Vivo y esa cuarta vicepresidencia ha generado malestar en Unidas. Bueno, pues hay respuesta del PSOE sobre ese malestar en Unidas Podemos. Se lo contábamos también en Más Vale Tarde. Laura, ¿qué dicen? Gracias, Laura. Con esa información desde el Congreso nos vamos. Se quedan ya con estación La Sexta y La Sexta Deportes. Hasta mañana.